The Apocalypse The Apocalypse Vladimir se encuentra bateando por encima del promedio de las grandes ligas y está presente en la mayoría de los lideratos ofensivos de MLB. De seguir ese ritmo, al final de la campaña podría ser un seguro candidato como mínimo para finalista del MVP y por qué no ganador de ese premio. Pero esto que te decimos lo sustentamos en estadísticas que han sido tomadas en cuenta en los últimos 10 años para ese galardón, incluyendo a la más importante de ellas. Vladimir se encuentra bateando por encima de 330, luchando en los primeros puestos con Germín Mercedes y Sander Bogart en el departamento de promedio, así como en el de Hitch. Ya conectó su honrón número 13 para estar también luchando con Adoles García, Chojay Utani y Ronald Acuña, venezolano que lidera los honrones. Además, lidera en la americana, el departamento de Slogin y en porcentaje de envasarse y de OPS se encuentra solo detrás de Mike Trau, con todo a su favor. Ya que Trau se encuentra fuera de la temporada por al menos 6 a 8 semanas, según habían anunciado en las grandes ligas. Y saldrá en cualquier momento de ese liderato al no contar con las apariciones al plato necesarias. Pero aún falta, Vladimir Jr. es el líder en carreras creadas, no de la liga americana, sino de todas las grandes ligas de OPS ajustado. Y sin dejar de mencionar que también cuenta con unos buenos porcentajes de ponches y de bases por bolas. Pero la más importante de todas las estadísticas y la que más peso ha tomado en los últimos años para seleccionar el jugador más valioso en grandes ligas es el UAR. Estadística, que el joven jugador de los Azulejos, según Fangraph, se despertó liderando a partir de este 23 de mayo. Segundado por el campo corto de los medios rojas de Boston, Sander Bogarts. Vladi Jr. cuenta con 2.9 en esta estadística. Mientras que Bogarts, quien le sigue, cuenta con 2.5. De seguir ese ritmo, estaría compitiendo al final de la temporada con el campo corto antes mencionado. Y con el japonés Shohei Otani, quien sin lugar a dudas, con su poderoso bate y con lo que está haciendo desde el montículo, lo catalogan como un posible ganador para este premio. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!